¡Suscríbete! 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 2 a 0 al marcador, arriba Pifas y compañía ¿Sí no? Sí Ya la trajo Bertín, Pifas tía 3 a 0 al marcador ¡Ráyale que no hay tierra! ¿Pero va carriado o va...? Técnicas no, como puedan porque aquel que está jugando cochinillo pues quien sabe ¡Llevo el tape de Dua! Vamos a ver a... al Haide no la quema ¡Bien acomodada! ¡Bien tiro de Galdino! ¡Bien acomodada! ¡Si pega Galdino! ¡Si pega Cocho! ¡Bien acomodada! ¡Bien acomodada! ¡Bien acomodada! Está muy... ¿No está muy alta la tuya? Ya no se le puede dar conmbrante ¿Va? ¡Dale! No hagas un detalle... ¡No, así está bien! ¡Vamos! ¿Sabes que la cadena está cortita así? ¡Si! ¡Buen saque de Pifas! ¡Vaos! 4-0 4 a 0 el marcador, no le quieren rayar, ya les puse el marcador de la pizarra, no la usan. 4 a 0 1 a 4, allá la tiene el marcador 1 a 4 4 a 1, arriba pifas Mala Menos wey, menos. Buen saque de pifas, vamos a ver a José Luis. Buena bola, buen tiro. No, ese pifo no levanta. Saque de Gardino, ya entró bien. Tiro de pifas, la cambia, ya la encuentra Paisa. Pero se quemó ahí alguien. Buena bola, Gardino. Saque de pifas, buen balón. Eso era chico, la quemó. Buen listo este man. Si. Trae colmillos, y tiro, y tape, y de todo. Saque de pifas la quemó. Buen saque de Gardino, vamos a ver ahí. A Duba, no le queda el balón pa' tiro, la regala. Ráigala, ráigala. Ráigala, ráigala. Ráigala, Ráigala, Ráigala. Ráigala, Ráigala, Ráigala. Ráigala, Ráigala. Ráigala, Ráigala, Ráigala. Ráigala, Ráigala, Ráigala. Pregunta que alguien te va a dar raíces. ¿Dónde estás? Estoy a... ¿Cuánto es de aquí? Como 10 minutos menos. 10 minutos. ¿Dónde fue? ¿Quién en campo? Para llevarte sí, queremos una vez. ¿Dónde fue Óscar? Para querer una vez por día, güey. Yo creo que sí agarro el raíces. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! 6 a 1 el marcador a favor de Pifas y compañía. Son muchos para mencionarlos a todos. Bueno, están Duba, Bertin y El Chino. Buen sordazo de José Luis Vamos a ver a Pifas Buen remate 7 a 1 Enrique Rodríguez La jugada es en Austin, Texas Buen tiro de José Luis Sí, buena Buen saque de Chico 2 a 7 La recupera Pifas Roba, la encuentra Chico La tira La recupera Pifas La recupera Chico otra vez Tira Gardino Baja Cambio Buen saque de Pifas Vamos a ver ahí a Chico Mal balón salió Buen levante de Pifas Pero se pasó de la raya Un saque de Chico Vamos a ver al Chino Se queda la bola de aquel lado 4 a 7 3 a 7 Dubo al remate Deja la bola de su lado 4 a 7 Buen saque de Chico Vamos a ver a Pifas 5 a 7 Buen saque de Chico Vamos a ver al Chino Vamos a ver al Chino Se la bajan Pifas La baja José Luis en tape Vamos a ver a Chico Una más 6 a 7 Subiendo Subiendo el equipo de este lado Estaba abajo por 6 No por qué Sí por 6 Estaban 7 a 1 Hace rato Saque de Chico Vamos a ver A Dubo al remate Sí pasó Sí pasó Cuenta el empate 7 a 7 ¿Qué dijo? Sí Empataron ya 7 a 7 Vámonos El Chino La quema bien Vámonos Chico el remate Buen balón Cambio de servicio 7 a 7 Saque de Chico Vamos a ver a Chino Baja 8 a 7 Le dieron la vuelta Le dio la vuelta Galdino Chico José Luis Hayde El balón Que le bajan A Pifas Vamos a ver a Galdino No pasa la bola La regala Ahí era Ahí era Sí Saque de Pifas La trae Galdino bien Vamos a ver a Chico Buena bola Buen saque de Chico Vamos a ver a Pifas La quiere robar Pero no puede Chico La roba 9 a 7 Se subió Se subió Chico Buen saque de Chico Vamos a ver a Duba Buena bola Le dio para abajo Cama García Esta juega se ve más bonita Mil veces Baja José Luis 8 a 9 Mal saque del chino Dante García Quienes están jugando Hay los que se miran Mal remate Se fue 10 a 8 El marcador Arriba Chico Galdino José Luis Y Jaire El saque de Chico 11 11 a 8 11 a 8 Junior Viera Ese chino es de Nuevo León Pues dicen Quien sabe Saúl Viveros Pura pedacera Es lo que hay Es lo que hay Buen tape de José Luis 12 a 8 Casi me da en la cámara Batería o que Se iba Iba a pegar acá Para afuera Te paso cargador ¿Trajes el cable? No, no traigo nada Es del cable C Es del cable C Buen balón que recupera Bertín Luis le pega lejos De media cancha Buen balón que teña a Chico Cambio ¡Bien! ¡Bien! ¡Es una merga, Chico! ¿Es esto, no? No, no es el Typhoon No sé Oh, es el que le entra Este es Hueco Y el otro es Punta Sí, sí, sí ¡Bien! 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 ¡Vámonos! José Luis Junior Viera El que anduvo jugando con la chispa de Culiacán ¡Órale, órale! Hernán Cisneros, buena transmisión ¡Saludos, saludos! Víctor Benítez, mañana va a ser ahí el torneo Sergio, sí, aquí mero ¡Francisco Núñez Ángel! ¡Oh! Nada más dice que parece un púlpura ¡Puerece un púlpura! ¡Francisco Núñez Ángel! ¡Francisco Núñez Ángel! ¡Francisco Núñez Ángel! ¡Francisco Núñez Ángel! 12 a 8 el marcador ¡Francisco Núñez Ángel! Ya vino la bola, vamos a ver a Pifa ¡Lleva a Rosés! ¡Francisco Núñez Ángel! ¡Francisco Núñez Ángel! ¡Francisco Núñez Ángel! ¡Francisco Núñez Ángel! Ahora al servicio Galdino, entra bien el saque, la recupera Pifas, le hacen daño al chino. Vamos a ver a Chico si la quema, cuenta ahí. Nada, no pasa la bola. Se quedó. Ya sacó Pifas, vamos a ver a Chico en la bola. Mucho colmillo. Buen saque de Galdino, vamos a ver a Duba. Ya la recupera Hayde, la regala de primera. Los que son de Hayde, 13 a 8. Ya, 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 ya estoy. Qué buen balón que recupera Galdino. Se la bajan. Se la dan a Pifas, se la regalan. Cambio. Rijo de calado, está. Yo no me brinco el mono para el bloqueo, eh. Sí. Oscar. Vamos, bonito. Buen balón que quema José Luis ahí. Cambio, 13 a 8 el marcador. Al de gris, al de gris, sácale. Buen saque de Chico, vamos a ver a Pifas. Lo bajan. Una más. 14 a 8 el marcador. Se va, se va. Se acaba, una más. Acábalo, acábalo. Buen saque, le complica la levantada. Se la cae, se la deja, mira Pifas, no la quema. No está quemado, Pifas tira. Buena bola. Para la bola, para la bola. Estaban marcando. Estaban marcando. Marcó Pifas. Saque del chino. Se la quiere tirar a Chico, pero Chico es el mejor levantador que hay en Florida. La bola. ¡Órale, qué güey! Pasó la bola. Está de aquel lado. Gritó antes, culero. Eso que le gritó antes. Le gritó antes, culo de la escala. Buen saque de Chico. Vamos a ver a Pifas al remate. Buena bola. ¡Órale, caldito, no lo dame! Ahí estaba, pereca. Ese huevón. La bajó antes, la bajó mucho. Buen saque. No, se quedó. Saque de Galdino Vamos a ver que trae Se quedó Arriesgó de más Cocho, no te confíes Saque de Pifas La trae bien José Luis Chico remata Buena bola Agárrate el despado negro hijo Buen saque de Chico Vamos a ver a Pifas Buena bola Métale las manos Le va a quebrar la cámara La cámara la va a pegar Métale las manos Vamos a ver a José Luis Baja Cuenta para el equipo De Pifas a los 9-14 No te confíes Buen saque de Pifas Vamos a ver a Chico Buena bola que haya Pifas Si la quemas cuenta Mala Buen saque de Pifas Buen balón Buen balón Oh la jugada es Austin Texas Claro que sí Claro que sí Ya saben Vámonos Chico remate Con una bola La trae bien Bertín El chino La recupera Jaide La gana Duba arriba Galeno la pide La baja Duba La baja Duba Cifa la tira Buen balón Cuenta 10-14 el marcador José Hernández gana Chico Loco Ya tiene 14-10 Ya le están llegando Están llegando a los terrenos Son cuatro arriba Pero el que se confía Anda perdiendo Otra vez se me fue la señal No puede ser Se queda en rojo Chicos Buen saque de Chico Vamos a ver a Pifas Le quita la velocidad Jaide No la quema Chico La regala Pifas La trae Galdino La pide Galdino Estaba yendo el balón Se quemó Balonazo que había recuperado Chico Que bolorón agarró Cuando uno se tira Así arrastrando Te quema Te quema ¿Qué son los rodilleros? Mal saque de Pifas No cruza la red Gana con la banda Chico Ya gana con la banda El de negro El de palo Buen saque de Chico Vamos a ver a Pifas Vamos a ver a Pifas La etapa de Jaide La chico Columión Se acabó la primera Se la lleva Se la lleva Galdino Chico A José Luis y Jaide La primera Vamos a ver a Pifas Vámonos Chico Galdino Vamos Vamos Gracias.